Hola, 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 amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles, muy, muy, muy buenas tardes, hoy, 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 Carnaval Unitec, en las fiestas de mi pueblo, dos mil veintitrés, en Jiquilpan, Michoacán, y bueno, mira, si tú vas a hacer tu posada, tu preposada, o vas a tener algo, Lima Limón, tiene paquetes para la posada, fíjate bien los paquetes, fíjate bien lo que te voy a decir, tiene, tiene seis diferentes paquetes, seis diferentes paquetes, desde doscientos pesos, que te incluye entrada, tostada de ceviche, pescado, plato fuerte, pollo tiki, postre, y de pa y limón, y tiene por acá el paquete dos en doscientos, ay, la batería está bajada, este ya, este paquete tres, entrada de taco en dos veinte, dos veinte, bueno, te digo los precios, para no enredarnos tanto, doscientos, diferentes opciones de paquetes, así que, Lima Limón, ahí está el teléfono, ay, 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 el teléfono no se ve, déjame ampliar esto, para que se vea, se ve el teléfono, 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 ¿dónde está ubicado Lima Limón? En Plaza Feria, ay, y vieras qué bueno está, vieras qué bueno está, así que no le pienses más, mira, paquetes de doscientos, pues, por persona, claro, por persona, tres cincuenta y tres cincuenta y siete, tres seis ocho seis cinco, tres cincuenta y tres cincuenta y siete, tres seis ocho seis cinco, para los que me estaban preguntando el teléfono, tres cincuenta y tres cincuenta y siete, tres seis ocho seis cinco, ahí está, captúralo, captúralo, para que lo tengas tres cincuenta y tres cincuenta y siete, tres seis ocho seis cinco, ahí en Lima Limón, para que festejes tu posada, tu preposada, o lo que tengas ahí en lima limón así que pues bueno ya lo sabes ya lo sabes ya lo sabes empieza a planear tu posada hay carlos falta mucho nombre que falta ya nada ya estamos súper cerca de las posadas y tú todavía no te estás preparando así que pues bueno ya lo sabes lima limón lima limón y bueno si se escucha si me escucho a ver déjame ver si me escucho 222 probando equipo de sonido hola hola ahí viene el carnaval unitec carnaval unitec desde jiquilpan 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 creo que ya escucha mejor a ver déjenme los comentarios y escucharon lo de lima limón o no escucharon a ver 222 hola hola bueno 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 arrancamos ya con el carnaval unitec arrancamos así que ponte listo y recuerda vas a tener tu celebración navideña paquetes desde 200 pesos por persona en lima limón así que ya lo sabes ya lo sabes ya lo sabes y el teléfono es 353 50 déjame hacerlo más grande todavía es que no más trae una mano pues no más trae una mano carlos flores en plaza feria hombre 353 57 368 65 353 57 6 368 65 368 65 así que ya lo sabes ya lo sabes ya lo sabes si me escucharon a ver hola 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 hol apórtense paisanos, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Tarascos de Los Ángeles, saludos, ¿Quién más está por acá? Martín Ávila, saludos, y bueno, gracias a todos los que nos han llamado para el apoyo a don Alejandro, por ahí ya mi primo Mario, 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 se hizo presente con cien dolaritos, no sé a cuánto estén pagando el dólar, nomás sé que mandó cien dólares, me los mandó directo, entonces, le vamos a entregar al señor Alejandro cien dólares, cien dólares que nos mandaron, gracias, estaba la cuenta directa, pero si Mario, que es mi primo, mi patrocinador, mi amigo, nos mandó directamente, pues bueno, también se los vamos a estar entregando en breve, y mira, ay, 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 Carnaval Unitec dos mil veintitrés. Juan Cárdenas, saludos desde Phoenix, Arizona, y muchas gracias a todos los que están, me están pidiendo cortesías para el baile, ya hablamos con el empresario, este, ya no sé dónde esconderme ahorita, cada que me ven en la calle, me están pidiendo cortesías, cortesías, cortesías para el baile de los dos carnales, sí va a haber baile en Jiquilpan, sí va a haber baile, sí va a haber toros, estoy esperando al empresario también de los toros, para que nos dé unas cortesías, ya están arreglando los últimos detalles, allá también de la plaza de toros Alberto Valderas de Jiquilpan, sí va a haber toros en Jiquilpan, Michoacán, y también el baile de los dos carnales, así que vamos a disfrutar el carnaval Unitec dos mil veintitrés, prepárate, prepárate, prepárate. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? A ver, no oigo, sí. Ahí está, ahí está, sí se escucha. Sí me escucho. Déjame bajarle más. Ahí está. Bájale, bájale. Ahí está, ahí está. Ahí está, porque viene la música. Carlos, ¿por qué no le pones música en los videos y dejas el audio original? Mira, no es que no te deje el audio. La realidad es que si dejo el audio original, el algoritmo se cierra. Y no sabes qué difícil es volver a abrir el algoritmo. Cada que me manda una se llama strike de sesión de derechos. Pero bueno, te tendré que hablar mucho del tema de monetización para que pudieras entender cómo me baja el CPM y me baja el RPM y con esto pues ya se me complica demasiado, demasiado, demasiado este tema. Así que pues bueno, saluditos para todos. Vamos a seguir, vamos a seguir por aquí. Gracias a todos por compartir. Gracias a todos por estar aquí. En el video de don Alejandro, discúlpenme, no pude, no pude evitar llorar, no pude evitar llorar, porque también soy padre, y aquí atrás de esta cámara y micrófono, pues hay un ser humano y que también sufre, ríe, llora, le duele, se encabrona, y a veces también quiere echar madrazos igual y golpes y todo, y todo duele igual que tú. Así que, pues aquí estamos para servirte, es lo único que queremos hacer, y eso que me dicen, que de la fama, yo les digo, yo no soy famoso, famoso Luis Miguel, y aún así tiene que trabajar, así que, pues yo tengo que chingarle todos los días, para seguir manteniendo a mi familia, así que, para los que no consideren que este es un trabajo, vente, ponte un lado, ponte un lado mío para que veas. Y bueno, saludos a los amigos de tránsito que van abriendo, saludos muchachos, eh, eso es todo, con la cero uno, esta Kia, Kia, ¿qué es? Sportage, ¿cómo se llama esto? Ah, sí, Sportage, Sportage, de Jiquilpan, Michoacán, y ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen las reinas, abran paso a las reinas, abran paso a la belleza, y abre bien tu celular para que las puedas ver, para que las puedas admirar, y ahí viene ya el carnaval, así que no te desesperes, recuerda para tu posada, preposada, anteposada, pues ahí está Lima, Lima, Limón, ya listo, con los paquetes, con los precios, ¿dónde está eso de Lima, Limón? Ahí en Saguayo, te lo acabo de pasar ayer en Plaza Feria, para que lo disfrutes, para que lo veas, para que lo vivas, para que lo goces, para que, ay, comas, hoy me comí, déjame decirte, un ribelle, ¿eh? ¿qué tal? Ay, no más que se pronuncia en inglés, un ribelle, ¿eh? Pero me comí un ribelle, ¿eh? Ay, 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 bueno, los, los que quieran probar un buen bistec, un buen pedacito de carne, qué delicioso me lo comí hoy, ya te lo estaré mostrando más adelante, más adelante vamos a volver, y de ahí te hacemos un videíto, para que veas por qué quedé, ay, satisfecho al mil, ay, Carlos Flores, mira, lo único que te vas a llevar, paisano, es lo que te comes, así que un buen comer, y un buen beber, ese tiene que estar presente siempre, porque es lo único que te vas a llevar, hermano, déjame decirte que no te van a poner la casa, ay, ahí en la cajita, no te van a poner el Ferrari, en la caja, no te van a poner la, la Cheyenne, y no te van a poner nada, déjame ver que se me anda poniendo por acá la conexión lenta, se satura, se satura, se satura el internet, y hoy no tuvimos, hoy no tuvimos aquí wifi, hoy no tuvimos wifi, pero ya empiezan a transmitir más, se empieza a llenar, por eso buscamos una zona con no tanta gente, aquí donde están las motos, miren el correo, en el correo, aváncele, aváncele, orídese a la orilla, eh, si dicen, si dicen o no dicen así, no dicen, ah, no dicen que se orinan a la orilla, no, no, si dicen, si dicen, ah, no quieras la carrilla, saludos a mis amigos de tránsito, que ahí andan, que ahí andan, que no quieren avanzar, quieren hacer tráfico, quieren entretener, de por sí es la única calle que hay, es la única calle que hay, así que, cerrado por el Carnaval Unitec, busca rutas alternativas allá por circunvalación o Las Palmas, porque aquí va a estar cerrado, cuánto, cuánto, más o menos, mi estimado comandante, aproximadamente una hora, que bárbaros, que bárbaros, bueno, pues ahí está, saludos a la 01, que ya le robaron el 1, ya nomás quedó en el 0, mira, hasta los números, se le andan robando a la patrulla, que bárbaros, ah, bueno, hay que ponerle pues ahí el 6, hermano, que bárbaro, se lo robaron, y eso, se cayó, se cayó, ah, ok, se cayó el número, se cayó el número, ahí nomás quedó el 0, yo pensé que iba a ser la del 007, eh, ah, tipo James Bond, pues bueno, ahí están nuestros amigos, que me van a morder, ya ven, ah, no, si no, ando a pata, ando a patín, ando a patín, bueno, bueno, ahí está, salud para los compañeros de tránsito, avánzale, avánzale, pítele, pítele, oríllense a la orilla, a la patrulla RP 471, Bueno, seguimos, seguimos aquí en el carnaval, seguimos en el carnaval y abran paso a la belleza, ahora sí, ahí vienen ya las reinas, ahí vienen ya las reinas, mira la nueva reina del carnaval Unitec, recién estrenada hoy, 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 recién estrenada nuevecita, la reina del señorita Unitec dos mil veintitrés, tu nombre, Fernanda, ok, Yolanda, Fernanda, Fernanda, ¿qué número? ¿Qué número? ¿Primera? Fernanda primera señorita Unitec dos mil veintitrés, así que ahí está, miren nada más, qué belleza, ahí está, eso irá, ella sí se ve bonito, eh, ay, 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 cuidado con los pellizcos, con la esposa, Fernanda, así que saludos, ahí está, por ahí la vamos a estar viendo en todos los desfiles, y saludos acá a los amigos que la traen ahora, y bueno, vamos a ver quién más viene, quién más viene, Ahora sí que se paren, ¿verdad? Los de tránsito, ya los escuché, ahora sí, ay, que se, que se, que se tarde, que se tarde, y para que vean a la reina, ah, ja, 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 ya les vi las intenciones a mis amigos, listo con los pellizcos ahí de la señora, eh, listos, porque luego ahí me andan mandando mensajes, Si, un día les voy a enseñar, le voy a tapar el nombre, y les voy a enseñar los mensajes que nos mandan cuando subimos las fotos así de, de, de chicas, de señoritas, de reinas, van a, van a ver este, como dicen, ay, bueno, ya ni les platico, mejor un día se los voy a enseñar, porque no me la van a creer, de verdad está, está cañón, por eso, por eso muchos tienen, ja, 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 Por eso muchos nos ven solamente en YouTube, pero bueno, cada quien, ¿verdad? A mí que me esculquen, por eso mi celular lo revisa mi vieja, claro, no lo pueden clonar, ¿verdad? Y mira qué bonito Audi convertible, una cuatro, si no me equivoco, una cinco ahorita, vamos a ver qué es, y ahí viene, ahí viene, y viene, y viene ahora, vamos a acercarnos total un poquito para que la veas, ella es señorita tecnológico, dos mil veintitrés, y saluditos a mi compa, ¿qué se siente? Pues ahí está, mira Felicidades Eso, hasta que traes buen carro Aunque sea rentado, pero ahora sí traes buen carro Saludos, pues bueno, ahí está Son las reinas del TEC que vamos a estar viendo En estos días del TEC Mañana el concurso de bandas Si no me equivoco Y ahí vienen ahorita, déjame ver quién viene Virreina Órale, ¿es nuevo este término o qué onda? Bueno, hay que preguntar si es nuevo o no es nuevo ¿Este título es nuevo? Me parece que no Desde el año pasado ya se había hecho también para una virreina Pues bueno, felicidades también Ahí está, no lo había visto Pero ahí está el título de virreina De la virreina del tecnológico de Jiquilpan Un buen concepto, había que preguntarles Cómo implica Y pues por ahí Deja en los comentarios Y ahí vienen los primeros Y arriba el desmadre Eso Ay, ay, ay Mira, hasta fuegos artificiales Te vayas a quemar hermano Se incendian, se incendian Que le hablen a los bomberos Eh, déjame ver Tipo Halloween Día de muertos Ah, conmemoran Día de muertos Dice Alcón Jalisco Saludos desde Tlacumulco, México Y ellos con el tema de muerte El tema de muerte Mira nada más Y los dulces Ahí van los muchachos Eh, 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 eh Y saludos al DJ Loco Tron Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Pilla Eso es todo Eh, 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 eh Eh, eh, eh Venga, venga, venga Carnaval Unitec Dos mil veintitrés Y Con este tema de Día de Muertos Así se presenta Ingeniería Industrial 2023 en Jiquilpan Con mi buen amigo DJ Locotron DJ Locotron Viene, viene, viene Ingeniería Industrial Con este otro trailer Vamos a ver el concepto Eh, 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 eh Eh, qué tal el panteón Bueno Ahí está, ahí está, se había cortado un poquito la señal Porque todos están transmitiendo Y pues bueno, aquí no nos conectamos ahora ningún wifi Pero aquí seguimos Y ahí viene, ahora sí, me casiste Eh, 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 eh Que viene apoyando a Bioquímica Y mira nada más a Beca La señorita ya creciendo Y qué orgullo Y qué orgullo Saludos, saludos, saludos Eso es todo, mi beca asisten Eh, 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 eh oye el saludo el inicio hola 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 saludos a los de ahí está venga 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 con este tema de y este es el ambiente de jiquilpa dice Juan Manuel Silva que la mejor carrera de sistemas que bárbaro Juanito por eso no vas a ser jurado ay con este tema de dragón chino sistemas saca las caguamas Juanito ya se armó ya se armó ay 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 eso es todo muchachos eso mira una galleta china de la suerte eso es todo ya andan a ciento los muchachos mira desde China ay 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 venga venga y arriba el tech y la juventud eso es todo administración bioquímica sistemas contabilidad y de todo un poco ay Lola la trailera es Lola la trailera eso bueno la nueva juventud ya no conoció a Lola es la discípula eso es todo que sientas que sientas que tu hija ya pueda manejar el trailera no pues es el orgullo no hay hijos hombres pero me tocaron unas grandes hijas que las tres no le da pena pues falta el pájaro estas carajas para que fueran hombres eso y ya sabe meter cambios y todo todo a ver a ver dale 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 mira dale 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 arrancale arrancale a ver que sientes manejar un trailer no pues nada mira cuántas cuántas cosas tienes que hacer para poder arrancar y luego es estándar no es automático sale sale dice dice que los manejan porque es automático saludos saludos pues bueno ahí está a veces hay papás que nos toca dos niñas y pues igual de valiosas que los hombres así que saludos enhorabuena venga venga eso y así se vive el ambiente del TEC ay 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 en Wakanda forever Wakanda forever y bueno dura un ratito el carnaval en lo que pasa pero pues siempre bien divertido eh que tal yo ya van un poquito más recio porque se les va a hacer de noche eh 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 que se siente manejar trailer es una experiencia muy bonita has hecho de todo en la vida hermano y ahora hasta trailero así es echándole ganas aquí a la trailada como ves eso un saludo para ti carlos gracias hermano ahí está mis amigos allá de la primaria ahí está ya que tal ser trailero contabilidad contabilidad hoy presente en el carnaval UNITEC con DJ Peruzzi puros amigos que nos encontramos ya próximamente ya viene la temporada de los eventos sociales y pues ahí vienen eh 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 uh eh 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 Los chavos de Conta, y pues bueno, ahí está, saludos mi estimado dos bandas. con el trailer con el camión que te van a atropellar eso bueno pues así está el ambiente en Jiquilpan eso y esto es gestión empresarial gestión empresarial que bueno, hoy viene un grupo más reducido de gestión pero este es el Carnaval Unitec 2023, gracias a todos muchachos gracias a todos los que nos ven y nos siguen también, saludos a toda mi raza del TEC, orgullosamente también estudié y no solamente estudié también tuve el orgullo de haber sido maestro de esta casa de estudios aunque usted no lo crea pues no nomás hacer videos dos títulos universitarios detrás de los videos por eso pues ahí se los dejo de tarea gestión empresarial en esta tarde son los que terminan el Carnaval el Carnaval continúa hasta allá hasta el TEC de Jiquilpan propiamente hasta allá se acaba con un gran ambiente con un gran pues con una gran fiesta porque Jiquilpan estamos de fiesta y la juventud que no se acabe el TEC de Jiquilpan claro la Universidad de la Ciénaga pues bueno quiso hacer algo similar ojalá pronto tenga su evento también y bueno cerramos con nuestros amigos bomberos de bomberos Jiquilpan Jiquilpan Fire eh que tal pues bueno vámonos porque ya abrieron la carretera ay 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 y así es el ambiente hoy vente a Jiquilpan hoy está Loren quien este Lorenzo Monteclaro como se llama Chalino Sánchez no quien bueno el que se quedó abrazado de un poste y que nunca llegó hoy hoy toca así que vámonos ay disculpen la conexión un poquito lenta pero hay mucha gente se satura aquí todavía no tenemos en Jiquilpan 5G en Zaguay ya tenemos 5G hoy no buscamos este conectarnos a ningún wifi queríamos hacerlo también a la carrerita rápido lo hicimos con el con la señal de del CEL así que pues vámonos nos vemos al rato en el Teatro del Pueblo